Como un cántico sublime, Señor, Mi plegaria elevo a mi Dios por mis pesares y mi dolor. Permíteme llegar a ti como un cántico sublime, Señor. Yo sé que tú me sabes comprender y que contigo nadie me podrá dañar, aunque pase por mi vida el más fuerte vendaval. Ayúdame, Señor, para que yo pueda estar firme en ti. Tú eres la roca y contigo nada ni nadie me podrá mover. Estaré postrado adorándote, gozando de la paz que me das. Lleno de felicidad cantaré. Y con mi alabanza estaré llegando a tu trono como un cántico sublime. Lléname, Señor, de pensamientos puros. Pon alabanza en mi boca. Así como te cantan las pequeñas aves en cada amanecer, también yo te puedo cantar en el atardecer y en la noche cuando todo está en silencio. Dios, oh Señor, cuida de mí para que nada logre interrumpir esta linda amistad que hay entre nosotros. Mi Cristo amado, permite que yo solo piense en la hermosa ciudad que tú me tienes preparada, allá en el cielo de la gloria, allá donde está ese bello trono blanco, donde mora la Trinidad. Señor, en mi imaginación, haz que mis pensamientos vuelen tan alto que yo me vea caminando por las calles de oro, disfrutando del mar de cristal, cantando feliz el cántico de los redimidos y mirando tu resplandeciente rostro. Oh mi Cristo, al entrar en tan espléndida mansión, retumben las oraciones que clamé y las alabanzas que te dediqué con la esperanza de que llegaran a tu presencia, y tú las recibiste, como un cántico sublime, Señor. Migdalia Ayala ¡Gracias! 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 Gracias.